2026, a pesar que ha sido ratificado en la selección mexicana, es un hecho que su continuidad no está asegurada. Las malas sensaciones que ha dejado y lo que puede significar la Copa América 2024 y una bochornosa actuación pueden ser catastróficas para el entrenador. De acuerdo con la información del periodista Miguel Arispe, a través de la web especializada Mediotiempo, indica que Jaime Lozano ya lo sabe, que es complicado que llegue a la Copa del Mundo. Es decir, más allá de lo que ha declarado la Federación Mexicana de Fútbol, no tiene su puesto seguro para dentro de dos años cuando sea la cita más importante. Es un hecho que el Jimmy dirigirá al tricolor para la Copa América 2024. Nadie le podrá quitar esa oportunidad, pero aunque no existe un ultimátum declarado, en caso de tener una muy mala participación, sin duda alguna su puesto estaría tambaleándose de forma importante para seguir al frente del equipo azteca. Está consciente de que tiene que hacer un gran papel y que el nivel cambie rotundamente para que el proyecto siga sumando, agregó la misma fuente. Es decir, se espera que al menos llegue a la semifinal en el torneo de Conmebol que se disputará en Estados Unidos, pero por el momento se vislumbra complicado que pueda estar entre los cuatro mejores. Es así que Jaime Lozano se tambalea para el Mundial 2026. El entrenador de 45 años está ante la oportunidad más grande de su carrera al dirigir a la selección mexicana. Sin embargo, parece que el compromiso le está pesando y le está quedando bastante grande para que pueda mantenerse durante todo el proceso. Jaime Lozano es muy poco viable que siga como entrenador hasta la Copa del Mundo, agregó la misma fuente. Así es como están viendo la situación dentro de la Federación Mexicana de Fútbol con respecto al rendimiento mostrado por el tricolor. Luego que entrara como relevo en lugar de Diego Coca, todo parece indicar que tampoco está funcionando este proceso. Por el momento, Lozano no tiene pensado renunciar a su cargo en la dirección técnica de la selección mexicana como se ha especulado. Enfrentará la Copa América y sabe que en caso de hacer un buen papel, nada le quitará la posibilidad de ser el director técnico para la Copa del Mundo 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Se especula al respecto de un plan B en caso que Jaime Lozano fracase dentro de la selección mexicana, pero los resultados son los que irán encaminando la situación para el entrenador. Además de los posibles candidatos que asomen ante la posibilidad de un cambio en el timón y lo que puede significar estando tan cerca de un mundial. Por otro lado, la Federación Mexicana de Fútbol admite que la selección mexicana necesita más jugadores en Europa, pero no a cualquier precio. La Federación Mexicana de Fútbol en conjunto con la Liga MX dio a conocer las nuevas reformas para el desarrollo del fútbol mexicano con miras al 2030. A través de un video, las autoridades del balompié mexicano expusieron algunos mitos y verdades sobre el deporte más seguido en el país. Entre ellos, el hecho de que la selección mexicana carece de un buen nivel debido al escaso número de futbolistas que militan en el viejo continente. Al respecto de ello, Ibar Cisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, expuso que es una realidad que las selecciones nacionales más competitivas a nivel mundial tienen a jugadores con una alta participación en las principales ligas europeas, una tarea pendiente que tiene México. Sin embargo, el directivo de la Federación Mexicana de Fútbol destacó que en la Liga MX existen dos ranativas al momento de exportar jugadores. La primera, el hecho de que los clubes tienen que sacrificar sus intereses económicos con tal de que sus jugadores se vayan a Europa. O bien, el que jugadores se migren de gratis, una fórmula que de acuerdo con un estudio no ha dado buenos resultados. Cisniega destacó que no se trata de migrar a cualquier precio, pues de los jugadores que se han ido a manera de préstamo o gratis al viejo continente, en su mayoría han vuelto a México al poco tiempo. De los 95 casos que se estudiaron de jugadores que fueron al viejo continente, estos fueron los resultados. Jugadores que emigraron a Europa como préstamo o gratis, el 92% regresó a México y solo el 8% se consolidó. Jugadores mexicanos que se fueron vendidos a Europa, 53% se consolidó mientras que el 47% volvió a México. Hay algo que es claro, el éxito y la consolidación de nuestros jugadores en Europa está ligada a un tema de calidad y posicionamiento del futbolista en el mercado, no de prestar jugadores y forzar su exportación, declaró Cisniega. La Federación Mexicana de Fútbol plantea un par de acciones a seguir para detectar y desarrollar mejores talentos a través de un plan de visoria hacia el rosa internacional a temprana edad. Mejorar el proceso formativo de los jugadores, dar más visibilidad en Europa a jugadores. Pumas Unam quiere fichar a una de las joyas de la Liga MX. De acuerdo a lo revelado por Azteca Deportes, Pumas mostró interés en Ricardo Monreal, delantero que actualmente pertenece a Necaxa y que tiene contrato con este club hasta junio de 2027. Ricardo Monreal ya conoce la institución Aurea Azul por haber jugado un año en Pumas Tabasco de 2021 a 2022. Además, con 23 años, el delantero contaría como sub-23 en la regla de menores que volverá a utilizarse durante la apertura 2024. Por otro lado, la joya de la Liga MX tuvo su debut con la selección mexicana hace unos días, ya que fue titular con el tri en el amistoso ante Olivia y dio la asistencia del gol de Efraín Álvarez. Los números de Ricardo Monreal penecaxa. Ricardo Monreal jugó un total de 62 partidos con los rayos, de los que convirtió un total de 7 goles y brindó 12 asistencias. En el clausura de 2024, la joya de la Liga MX disputó 16 encuentros, anotó dos cantos y dio 6 pases de gol. Mientras los Pumas de la UNAM se encuentran preparando su pretemporada, la selección mexicana sub-20 anunció que dos de sus canteranos, el arquero Pablo Lara y el volante Ángel Rico, formarán parte de la próxima convocatoria para hacerle frente a los duelos amistosos ante Guatemala el 6 de junio y Jamaica el 10 de junio. Pablo Lara y Ángel Rico a selección. El estratega mexicano Eduardo Arce se decantó por el talento de Pablo Lara y Ángel Rico como los dos elementos auriazules que representarán a Pumas en los duelos de preparación antes del arranque del campeonato sub-20 de la CONCACAF, el cual otorgará cuatro plazas para el mundial de la categoría en 2025. Cabe destacar que ambos elementos fueron parte de los Pumas campeones en la categoría sub-18 durante el torneo Apertura 2023. Por su parte, pese a estar registrado en dicha categoría, Ángel Rico fue regular en la sub-23 que alcanzó las semifinales en el clausura 2024. Mientras que Pablo Lara se ha consolidado como el titular indiscutible de la categoría sub-18, no obstante es importante mencionar que Lara fungió como arquero suplente del primer equipo en el clausura de 2024 durante los duelos Antenecaxa, Tigres y Santos Laguna. Antonio Mohamed, un sueño para los aficionados de Pumas. Antonio Turco Mohamed, tras seis meses de éxito con los Pumas, decidió retirarse del proyecto por motivos personales. Su inesperada salida sorprendió la directiva del club, que terminó por hacer caso a su recomendación de dejar el liderazgo en manos del EMA, quien había trabajado estrechamente con él durante sus etapas con América, Xolos, Rayados y Atlético Mineiro. El argentino cumplió su promesa de no dirigir a otro equipo hasta este verano, por lo que a pesar de haber sido vinculado con clubes como Tigres, Chivas y Rayados, aún no hay nada oficial al grado de expresar su deseo de volver a trabajar ya sea en México o en Arabia Saudita. La afición de los Pumas, que tiene un gran aprecio por Mohamed, espera que en el futuro pueda regresar al club. Por ahora, el EMA continúa al frente del proyecto, sin embargo, la posibilidad de que Toni vuelva a dirigir a los Pumas sigue abierta mientras no tenga otro compromiso. Ismael Gobea destaca el trabajo físico de Santos Laguna. El trabajo físico es una prioridad fundamental en la preparación que realiza Santos Laguna durante su pretemporada. Bajo la dirección del técnico Ignacio Ambriz, el equipo busca alcanzar un nivel de dinamismo que permita desplegar un fútbol vibrante y competitivo. Para lograr este objetivo, el equipo está realizando jornadas de entrenamiento a doble y triple sesión, enfocándose intensamente en el acondicionamiento físico. Ismael Gobea, defensa lateral del equipo, considera que Santos va por buen camino para alcanzar las metas establecidas por el técnico. Destaca la importancia del trabajo físico como base para desarrollar el estilo de juego que Ignacio Ambriz desea implementar. Veo muy bien al equipo en estas semanas de trabajo, las cuales han sido de alta intensidad. El equipo no se ha comportado muy bien en todos los trabajos. Estamos con mucha disposición sobre lo que nos pide Ignacio Ambriz. Veo al equipo muy bien en el tema físico, comentó el futbolista sobre esta preparación. Con los fundamentos físicos bien establecidos, el siguiente paso es aplicar estos en la cancha. El equipo busca sacar el máximo provecho a los partidos de preparación para afinar detalles y mejorar en todos los aspectos del juego. Es buscar el crecimiento del equipo y mejorar en muchos aspectos. La verdad es que nos va a servir bastante jugar la siguiente semana contra clubes de liga de expansión. Dado el trabajo de estos días, tenemos que ponerlo en práctica en estos encuentros, añadió Gobea. Ismael Gobea también muestra su apoyo a los jugadores más jóvenes del equipo. En un plantel que se caracteriza por su juventud, la solidaridad y el compromiso entre los jugadores es esencial para el éxito colectivo. Tenemos que arroparlos y apoyarlos. Sé que somos un plantel joven, desde el más chico hasta el más grande, estamos comprometidos en dar el máximo en todos los entrenamientos. El compromiso está de parte de todos. Están siendo semanas de mucho trabajo, pensando en llegar bien al inicio del torneo, afirmó Gobea. La pretemporada de Santos Laguna está diseñada para asegurar que el equipo esté en óptimas condiciones físicas y tácticas para el inicio del torneo. Ignacio Ambrín se ha dejado claro que la base física es fundamental para el estilo de juego dinámico que quiere implementar, y hasta ahora los jugadores han mostrado una gran disposición y compromiso con esta visión. Los próximos partidos de preparación contra mineros de Zacatecas y correcaminos de la Liga de Expansión serán pruebas importantes para el equipo, permitiéndoles aplicar en un contexto competitivo todo lo trabajado durante estas intensas semanas de entrenamiento. El objetivo es claro, llegar al inicio del torneo con un equipo bien preparado, cohesionado y listo para enfrentar los desafíos de la temporada. Por otro lado, ¿cuáles son los tipos de abonos del Santos? Número 1. Guerrero Total. Exclusivo para 500 guerreros en todo el Estadio Corona. Es el máximo abono, el cual incluye todos los partidos de pase regular de los equipos varonil y femenil, liguillas, jersey oficial 24-25 y un evento anual con todos los jugadores. Guerrero Anual 24-25. Incluye los 17 partidos regulares de la temporada. Es el del mayor ahorro en el precio promedio por partido desde 166. Número 2. Guerrero Torneo Apertura 2024. Incluye los cuentos del Torneo Apertura 2024. Comenzaremos su venta cuando la Liga MX publique el calendario oficial en los próximos días. Número 3. Plan Flex 20. Con una duración de 12 meses a partir de su fecha de compra, incluye 20 boletos con descuento que se pondrá a usar cuando y como quieran, con un máximo 2 boletos por partido en todos los de la temporada sin restricción de rivales. No aplica para liguillas. Número 4. Plan Flex 40. Ideal para familias. Con una duración de 12 meses a partir de su fecha de compra, incluye 40 boletos con descuento que se pueden usar cuando y como quieran con un máximo de 4 boletos por partido en todos los de la temporada sin restricción de rivales. No aplica para liguillas. Los métodos de pago son a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito con 3, 6 y 12 meses sin intereses, pago en efectivo en los puntos de mercado pago, paguitos, modelo que consiste en un crédito directo a través del club sin necesidad de tarjeta, pagando un enganche más 3 mensualidades o 5. Ahora disponible en línea para mayor facilidad o por transferencia a Spain. Pumas y León prometen un juego adelantado de liguilla el próximo domingo 14 de abril en el estadio olímpico, pues llegan en pelea directa por el último lugar en el play-in. Los Esmeraldas suman 20 puntos y tienen la posición 11, mientras que Pumas es décimo igual con 20 puntos pero con mejor diferencia de goleo. Con este escenario es difícil dar el pronóstico de ganador para el choque de la jornada 15 en el clausura 2024, por lo que acudimos a los dos principales motores de inteligencia artificial, Gemini de Google y ChatGPT. Según ChatGPT, la paridad con la que llegan León y Pumas permite pronosticar un juego muy parejo. Los partidos entre Pumas y León suelen ser muy disputados y el factor de jugar en casa podría motivar al equipo universitario a dar lo mejor de sí y buscar la victoria frente a su afición, señaló el motor de inteligencia artificial. Las condiciones del partido como el estado del terreno de juego, el clima y otros factores también pueden influir en el desarrollo del juego y en el resultado final. Pese a esta cualidad la inteligencia artificial se atrevió a dar un ganador. Considerando los factores mencionados es posible que León tenga mayores posibilidades de salir victorioso en este duelo. A casi cuatro meses de esa decisión, el rendimiento de Lucas Romero con Cruzeiro ha tenido altibajos siguiendo el ritmo de todo el equipo. En total, Romero ha disputado 11 juegos en tres competiciones, Campeonato Mineiro, Copa de Brasil y Copa Sudamericana. Acumula 870 minutos sin goles ni asistencias pero con tres amonestaciones y una expulsión. La mayor parte de los minutos los ha disputado en el campeonato Mineiro, en el que Cruzeiro solo sufrió una derrota en la primera ronda y luego se metió hasta la final, pero cayó ante el Atlético Mineiro con un global de 5 a 3, resultado que precipitó el despido de Nicolás Larcamón. También jugó el único duelo de Cruzeiro en la Copa de Brasil, torneo que marcó la dolorosa y pronta eliminación ante el Sousa. De hecho, Romero fue capitán en ese partido. ¿Qué pasará con Romero en Cruzeiro? Ahora con el Brasileiro a punto de iniciar, el futuro de Romero parece encarar nubarrones por el despido del Larcamón, aunque el volante argentino tiene contrato hasta finales de 2026. Otro argentino que está en situación similar es Juan Ignacio Dineno, quien salió de los Pumas ante el llamado del Larcamón y suma cinco goles en 13 juegos de todas las competencias. Debido a muerte, así es como ven en el Pedregal el siguiente choque ante León. El defensor Pablo Benevendo atendió en días recientes a la prensa encargada de cubrir a los Pumas de la UNAM, dejando en claro que resultará más que importante ganar para pensar en una factible liguilla. Sabíamos que el partido ante Mazatlán era trascendente para nosotros, ganar de visita y en la manera en lo que lo hicimos, para el grupo fue un envío anímico bastante grande, y vamos a seguir por esa línea para este cierre de torneo.